Ayer no intentaron asaltar una maquiladora. Hasta ya la información más cercana es que estaban tratando de secuestrar a un carnicero y a su hijo. La carnicería está enfrente de la maquiladora. Las gentes de la maquiladora reportaron a la policía. Y la policía municipal llegó y la estatal llegó. Y impidieron el secuestro. Impidieron el secuestro. Y empezó el enfrentamiento. Y empezó la persecución. Un policía municipal recibió un disparo. Primero fue herido y después falleció. Y empezó la persecución. Y están detenidos seis personas. Seis o siete. Seis hombres y una mujer o cinco hombres y una mujer. Los secuestradores están detenidos.